¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que genial. Hoy te explicaré las propiedades físicas y químicas de los metales, cuáles son, sus características y te daré muchos ejemplos. Pero antes de comenzar, regálame un like y suscríbete si no lo has hecho aún. Propiedades físicas de los metales. Las propiedades físicas de los metales son aquellas que los definen y diferencian como materiales. No es necesario que sufra ninguna transformación causada por otras sustancias, sino por acciones físicas tales como calentarlas, deformarlas, pulimentarlas o simplemente mirarlas. Brillantez. La inmensa mayoría de los metales son brillantes y tienen además colores grisáceos o plateados. Hay algunas excepciones. El mercurio es de color negro, el cobre es rojizo, el oro dorado y el osmio muestra algunas tonalidades azuladas. Ese brillo se debe a las interacciones de los fotones por su superficie electrónicamente deslocalizada por el enlace metálico. Dureza. Los metales son duros, salvo los alcalinos y algunos otros. Esto significa que una barra metálica será capaz de rayar la superficie que toque. En el caso de los metales alcalinos como el rubidio, son tan blandos que se les puede raspar con la uña de los dedos, al menos antes de que comiencen a corroer la carne. Maleabilidad. Los metales suelen ser maleables a distintas temperaturas. Cuando se les golpea y se deforman o aplastan, sin que se fracturen o desmenucen, entonces se dice que el metal es maleable y exhibe maleabilidad. No todos los metales son maleables. Ductibilidad. Los metales, además de maleables, suelen ser dúctiles. Cuando un metal es dúctil, es capaz de sufrir deformaciones en una misma dirección, tornándose como si fuera un hilo o alambre. Si se sabe que un metal puede comercializarse en ruedas de cables, podremos afirmar que se trata de un metal dúctil. Por ejemplo, alambres de cobre y oro. Conductividad térmica y eléctrica. Los metales son buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Entre los mejores conductores del calor tenemos el aluminio y el cobre, mientras que los que conducen mejor la electricidad son la plata, el cobre y el oro. Por tanto, el cobre es un material altamente apreciado en la industria por su excelente conductividad térmica y eléctrica. Sonoridad. Los metales son materiales sonoros. Si se golpean dos piezas metálicas, se producirá un sonido característico para cada metal. Los expertos y amantes de los metales son de hecho capaces de distinguirlos por el sonido que emiten. Altos puntos de fusión y ebullición. Los metales pueden resistir altas temperaturas antes de fundirse. Algunos metales como el tuxteno y osmio funden a temperaturas de 3.422 y 3.033 grados centígrados respectivamente. Sin embargo, el zinc, 419,5 grados centígrados, y el sodio, 97,79 grados centígrados, funden a muy bajas temperaturas. De entre todos, el cesio, 28,44 grados centígrados, y el galio, 29,76 grados centígrados, son los que funden a las menores temperaturas. Los altos puntos de fusión indican por sí mismos que todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, a excepción del mercurio, único metal y uno de los pocos elementos químicos que es líquido. Aleaciones. Aunque no sea como tal una propiedad física, los metales pueden mezclarse entre sí, siempre que sus átomos logren adaptarse para originar aleaciones. Estas son, pues, mezclas sólidas. Un par de metales pueden alearse con mayor facilidad que otros, y algunos de hecho no pueden alearse en absoluto, debido a la baja afinidad existente entre ellos. El cobre se lleva bien con el estaño, mezclándose con él para formar bronce, o con el zinc, para formar el latón. Las aleaciones ofrecen múltiples alternativas cuando los metales por sí solos no pueden cumplir con las características exigidas para una aplicación, como cuando se quiere combinar la ligereza de un metal con la tenacidad de otro. Propiedades químicas de los metales. Las propiedades químicas son aquellas inherentes a sus átomos y cómo interaccionan con moléculas ajenas a su entorno para dejar de ser metales, para transformarse así en otros compuestos, óxidos, sulfuros, sales, complejos órgano metálicos, etc. Se trata entonces de su reactividad y sus estructuras. Estructuras y enlaces Los átomos metálicos permanecen fuertemente unidos por un mar de electrones que los bañan y van a todas partes, es decir, se encuentran deslocalizados. No están fijos en ningún enlace covalente, sino que conforman el enlace metálico. Esta red es muy ordenada y repetitiva, por lo que tenemos cristales metálicos. Los cristales metálicos de diferentes tamaños y llenos de imperfecciones y su enlace metálico son los responsables de las propiedades físicas observadas y medidas para los metales. El que sean coloridos, brillantes, buenos conductores y sonoros, todo se debe a su estructura y a su deslocalización electrónica. Hay cristales donde los átomos se encuentran más compactados que en otros. Por lo tanto, los metales pueden ser tan densos como el plomo, el osmio o el iridio, o tan livianos como el litio, capaz inclusive de flotar sobre el agua antes de reaccionar. Corrosión. Los metales son susceptibles a corroerse, aunque varios de ellos pueden resistirlo excepcionalmente en condiciones normales. Los metales nobles. La corrosión es una oxidación progresiva de la superficie del metal, la cual termina por desmenuzarse, ocasionando manchas y huecos que estropean su brillante superficie, además de otros colores indeseables. Metales como el titanio o el iridio tienen una alta resistencia a la corrosión, ya que la capa de sus óxidos formados no reacciona con la humedad, ni permite que el oxígeno penetre en el interior del metal. Y de los metales más fáciles de corroer tenemos al hierro, cuyas herumbres son bastante reconocibles por su color pardo. Agentes reductores. Algunos metales son excelentes agentes reductores. Esto significa que ceden sus electrones a otras especies ávidas de electrones. El resultado de esta reacción es que terminan convirtiéndose en cationes. Por ejemplo, los metales alcalinos se utilizan para reducir algunos óxidos o cloruros. Cuando esto sucede con el sodio, Na, este pierde su único electrón de valencia, por ser del grupo 1, para quedar como ion o cation sodio, Na+, monovalente. Similarmente ocurre con el calcio, Ca, grupo 2, el cual pierde dos electrones en lugar de solo uno y queda como cation divalente, Ca2+. Los metales pueden utilizarse como agentes reductores debido a que son elementos electropositivos. Tienden más a ceder sus electrones que a ganarlos de otras especies. Reactividad. Habiendo dicho que los electrones tienden a perder electrones, es de esperarse que en todas sus reacciones, o la mayoría, terminen transformándose en cationes. Ahora, estos cationes en apariencia interaccionan con aniones para generar una amplia gama de compuestos. Por ejemplo, los metales alcalinos y alcalinotérreos reaccionan directamente y explosivamente con el agua para formar hidróxidos. Cuando los metales reaccionan con el oxígeno a altas temperaturas, como las alcanzadas por una llama, se transforman en óxidos. Esto se debe a que en el aire tenemos oxígeno, pero también nitrógeno, y algunos metales pueden formar una mezcla de óxidos y nitruros. Los metales pueden ser atacados por ácidos y bases fuertes. En el primer caso, se obtienen sales, y en el segundo nuevamente hidróxidos, o complejos básicos. La capa de óxido que recubre algunos metales impide que los ácidos ataquen al metal. Por ejemplo, el ácido clorhídrico puede disolver todos los metales formando sus respectivos cloruros metálicos solubles en agua. Ya hemos llegado al final de este tema. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios dos propiedades físicas y dos propiedades químicas de los metales. Regálame un like si has aprendido o te ha gustado y suscríbete. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!